Hay unos siete silencios que sí o sí hay que aprender en la vida. Primero, que tu mano izquierda no sepa lo que hace a tu derecha. Son palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 3. Nuestro Maestro y Señor aconseja que cuando hagas algo bueno o correcto, no esperes reconocimiento de afuera, sino que te goces en tu interior de lo que hiciste por ti mismo. Cultivar esta satisfacción interior genera más felicidad que el aplauso o el reconocimiento momentáneo que pueden darte los demás. Así que el bien que hagas, guárdalo en secreto, porque así tu padre, que ve en lo secreto, te dará un gozo espiritual que no se puede comprar en ninguna parte. Mateo 6, versículo 4. Guarda más silencio ante tus amigos, ten solo un confidente y que ya haya pasado la prueba, como dice Eclesiástico 6, del 6 al 7. No vayas desnudando tu alma con muchas personas. No vayas contándole tu vida, tus ideas, tus pensamientos o sentimientos a todo aquel que se acerca a ti. Solo ten un confidente, entre mil. Y solo después que esa persona te haya demostrado que sabe guardar un secreto y que te quiere bien. Porque el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho, como nos dice Jesús en Lucas 16, 10. Por eso, ábrele tu corazón y tu alma solo a Dios y a una persona entre mil que haya acreditado de verdad ser digna de tu confianza. De esta forma, tu santuario interior nunca será profanado ni aireado a los cuatro vientos. Esta reserva inteligente de tu interior te hará más sabio y fuerte. Tercero, no des tus perlas a los cerdos. Esta frase un poco fuerte de Jesús la dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6. Si estás frente a alguien que te desprecia, que no te escucha y te maltrata, deja de intentar darle tus perlas. Es mejor callar como hizo Jesús frente a Pilato cuando éste le pregunta, ¿y qué es la verdad? Jesús entonces no perdió el tiempo en explicarle nada porque sabía que Pilato no tenía la intención sincera de escuchar la verdad ni de seguirla. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 38. Hay personas que no tienen la capacidad en ese momento o quizás nunca la tendrán de acoger, escuchar y comprender tus perlas, tus palabras, tu mundo interior, tus ideas, tus sentimientos o tus sueños. No pierdas tiempo y guarda tus perlas para la persona indicada que sepa acogerlas y valorarlas. Si encuentras un tesoro, vuelve a esconderlo. Jesús, nuestro Maestro de vida y Señor, nos cuenta en esta parábola del Evangelio de Mateo, capítulo 13, del 44 al 46, que aquel hombre que encontró un tesoro en el campo volvió a esconderlo. En la antigüedad y todavía hoy, en algunos lugares de nuestra tierra, la gente suele enterrar su dinero en la tierra, en el patio de la casa, en algún lugar, para poder así conservarlo mejor. No todos los días se encuentra uno un tesoro. Esto es algo extraordinario, algo que puede pasar una vez en la vida y no todas las personas van a vivir esa experiencia. No todas las personas encuentran tesoros. Quizás solo los encuentran los que los buscan sinceramente. Este hombre encuentra un tesoro y no sale a pregonarlo, sino que calladito lo vuelve a esconder. Primero, porque si el dueño del campo se entera que allí hay un tesoro, no le querrá vender el campo. O si luego de vendido, el antiguo dueño se entera que allí había un tesoro, podría iniciar un pleito legal contra él para anular el contrato de venta. Así que nuestro amigo de la parábola tiene que guardar silencio para siempre de ese tesoro que ha descubierto. Hay cosas en la vida que vas a descubrir solo tú y que se estropearán si las sacas a la luz. Un árbol vive de lo que tienes sepultado y todo su humus, si lo aireas, dejará de ser tierra fértil que le dé alimento y lo nutre. Así que hay cosas de tu vida que deben permanecer fermentando y desarrollándose en tu interior. No están hechas para ser aireadas. La mayor parte de tu vida quedará en silencio. Comienza a darte cuenta y aceptarlo. Con suerte tendrás unos tres minutos de gloria pública y el resto quedará en el silencio del día a día de tu vida. Nuestro Señor, Jesucristo y Maestro de Vida quiso compartir en todo nuestra condición humana. Por eso, la mayor parte de su vida ha quedado en el silencio. Lucas nos dice en el capítulo 3, versículo 23 que cuando Jesús inició su ministerio y comenzó a ser conocido o famoso públicamente tenía unos 30 años. Así que en la sabiduría de nuestro Señor Él escogió estar la mayor parte de su vida 30 años calladito en Nazaret. Seguramente allí pasaría su vida haciendo lo cotidiano de cada día. Quizás siendo el solterón del pueblo al lado de su mamá. Pero no le importó. Sabía que en el silencio del día a día en su familia y en su trabajo se esconde una sabiduría y una felicidad. No huyas de Don Nazaret. Allá hay un gozo y una sabiduría que te está esperando. Controla tu lengua. Hay mucha discusión sobre el comercio y el uso de armas de fuego. Sin no dir este tema tampoco podemos olvidar que cada uno de nosotros maneja una poderosa arma con la cual puede causar mucho daño y provocar muchas muertes. Esta poderosa arma que todos tenemos es nuestra lengua. Dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 3, versículos del 5 al 6 que la lengua es un órgano pequeño de nuestro cuerpo pero que es fuego y con una simple palabra como una simple chispa podemos quemar todo un bosque. El apóstol nos dice también en el capítulo 3, versículo 2 que así como los caballos se controlan por las fridas que le ponen en la boca el que domina su lengua controla todo su ser. Así que aprendamos a controlar y dominar nuestra arma más peligrosa que es nuestra lengua. Pues como nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 36 se nos pedirá cuenta de toda palabra mala es decir de todo disparo que con nuestra lengua hayamos hecho. Aprendamos a controlar y a callar nuestra lengua para que no dispare maldad sino que solo usemos esta arma al servicio del amor y la verdad. Atento entonces a tus palabras porque nuestra lengua es un fiel reflejo de lo que hay dentro de nosotros como nos recuerda Jesús en Mateo 12, 34 cuando nos dice que de lo que rebosa en el corazón hablará nuestra boca. Por último haz callar la tormenta cuando vienen tormentas o grandes dificultades en tu vida la tentación es andar pensando todo el día en el problema incluso en la noche no poder dormir o desvelarte intentando encontrar soluciones. Tenemos que imitar a nuestro maestro y señor de vida que frente a la tormenta lo primero que hace es hacerla callar. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 4 versículo 39 que Jesús le dice a la tempestad calla enmudece así tú ante las grandes tempestades de la vida no dejes que el ruido de las tormentas de los problemas de los miedos o las angustias te aturdan hazlos callar no dejes que te griten y cuando ellos callen calla tu cabeza suspende los pensamientos haz silencio y respira verás que la solución brotará de ese silencio que has podido crear aún en medio de la tempestad. Las tormentas son buenas nos hacen mejores marineros de la vida lo malo de la tempestad es el ruido que hace dentro y fuera de ti este ruido te impide escuchar a este señor a este dios que está a tu lado en tu barca respirando contigo hasta que todo se calme una de las primeras tormentas por las que tuvo que atravesar María Santísima nuestra madre fue cuando Jesús se pierde durante tres días cuando María encuentra a Jesús y le pide una explicación de todo lo ocurrido la respuesta que éste le da la deja con menos explicaciones y más silencios dice el evangelista Lucas en el capítulo 2 versículo 39 perdón versículo 19 que ante esta tragedia y la respuesta de Jesús María guardaba todo en su corazón cuando compuse esta canción estaba viviendo una tormenta en mi vida y entonces decidí dejar de pensar y callarme silenciarme por dentro allí comprendí la importancia de guardar todas las cosas en mi corazón desde esa actitud viví la tormenta y encontré la salida la actitud de guardar en el corazón es la actitud de aprender a callarse y entrar en el silencio porque sólo desde ese silencio encontrarás lo que habías perdido o lo que estabas buscando cuidadosamente guardabas dentro de ti en tu corazón y chávetel guardabas dentro de ti todo lo que veías de Dios todo lo que escuchabas de Dios todo lo que sentías de Dios y chávetel y chávetel y chávetel mujer y chávetel y chávetel que agrada y chávetel y chávetel y chávetel y chávetel mujer de Dios y chávetel guardabas en el corazón guardabas en el corazón guardabas en tu corazón guardabas todo en tu corazón Lo bueno, lo bello, lo santo, lo perfecto Lo bueno, lo bello, aquello que agrada a Dios Y Chávetel, casa de Dios y Chávetel Mujer de Dios y Chávetel Guardabas en el corazón, guardabas en el corazón Guardabas en el corazón, guardabas en el corazón Guardabas en tu corazón